España vence y convence en su debut de la Eurocopa. Hoy analizamos todo lo que dio de sí ese 3-0 frente a Croacia. ¿Qué pasa cracks? Recordad que durante la Eurocopa en Abote Pronto vamos a estar viviendo todos estos partidos en directo. Así que si queréis vivirlos con nosotros no os olvidéis pasaros por nuestros canales. Bueno Paula, un primer partido convincente de la selección española. Llegaba con esa etiqueta un poco de no favorito, pero sí uno de los candidatos a estar ahí en la pelea. Y un muy buen primer partido contra un rival de entidad como es Croacia. Juan, ya veo el camino a la final. El partido de hoy lo ha dicho todo. Activo contra Gafe, activo contra Gafe. Paula no ha dicho nada, no nos culpéis Abote Pronto. Pero es verdad, es verdad que se ve un futuro próspero para España en este torneo. Después de este partido ha ilusionado. ¿Sensaciones un poco generales del partido? No, no, es un partido para sacar todo con aspectos positivos. En cuanto a lo que hemos visto España en juego, en cuanto a las dudas que había sobre todo con balón, de situaciones que se podían atascar. Creo que hemos visto una España con muchos recursos, con capacidad de poder hacer daño de distintas maneras y con una victoria muy convincente 3-0 contra un rival como Croacia, que es un muy buen partido para tener de base cosas sólidas ya para lo que queda de Eurocopa. Empezando por la primera parte, hay que hablar de, bueno, pues un poco el contexto de partido y cómo se ha desarrollado porque ha sido cuanto menos sorprendente. Pensábamos que España con su condición de favorita en el partido iba a dominar en todo momento el encuentro y no ha sido así. De hecho, no recuerdo cuál es la cifra, pero es el primer partido en el que España no gana la posesión desde hace cientos de ellos. Es decir, España no ha tenido el dominio del partido con balón. Sí ha sido un periodo inicial de 10-15 minutos de muy buen arranque de la selección española siendo protagonista, pero a partir de ahí ha perdido el balón y ha habido un mínimo momento de pánico. Bueno, no pánico, pero sí cierta inquietud de España no tiene la pelota, no se encuentran los pases, no es el contexto de partido que esperábamos y curiosamente ha sido ahí cuando han llegado, bueno, pues los goles de España precisamente. Yo creo que son dos lecturas claves. Que España, habiendo perdido la posición que no sé cuánto tiempo no la hacía, haya ganado 3-0, también nos habla de que podemos ver una España distinta, una España en la que poder cogernos otras cosas. Y sobre todo, lo decías tú, que en el momento en el que peor estaba la selección hayan encontrado el gol, creo que habla muy bien de eso que no estaba, que ahora sí que está y de esa competitividad que tiene la selección, que yo creo que puede marcar las diferencias. Para mí ese es el titular del partido. España ha sido competitiva, que no brillante. Hay veces que en una Eurocopa o en un Mundial no hace falta ser brillante para ser competitivo. En este caso, España no le perdió la cara al partido, en todo momento estuvo dentro de él pese a que Croacia estaba teniendo más el dominio del balón e incluso en la primera parte generó varias ocasiones claras contra un muy atinado Unai Simón, hasta un error en la segunda parte más puntual que luego ha provocado un penalti, lo para medio con el brazo, medio con la cara y un rebote y al final todo se anula. Pero quitando esa jugada que ha sido confusa y que ya viene siendo habitual en Unai Simón esos lapsus de torneos grandes, la verdad que un buen Unai Simón, certero, asegurando y a partir de ahí vemos como España no le pierde la cara al partido y empiezan a surgir cosas que no eran tan habituales en España. Individualidades, balón parado, jugadas creativas, un Rodri estelar, sobre todo yo creo que Rodri sale muy destacado en ese primer gol que es un contragolpe rápido de España que acaba Morata muy bien con pierna izquierda, pero que inicia Rodri desde el centro del campo con una combinación muy rápida que pilla a Croacia un poco trastocada. Bueno, yo creo que al final Rodri es un poco el que le da el sentido a todo lo que es el juego de la selección, esperemos que la baja o la lesión no sea muy grave, pero es que yo creo que todo se entiende a partir de la figura de Rodri por el campo que abarca, por lo que permite a España esos riesgos que puede hacer con el balón si Rodri es el que está ahí como pivote y yo creo que también se ha hablado mucho de la Min, se ha hablado mucho de Nico, que los dos para mí a nivel individual España ha hecho un gran partido. A mí te diré que la Min me ha gustado, Nico le ha costado un poquito porque le salía todo el rato su lateral a marcar muy lejos, ya le condicionaba incluso el primer control, Nico es un futbolista que se siente más cómodo cuando tiene, bueno, ese primer control y un poquito de metros para encararte en velocidad, ya para encararte ya con esa un poco ventaja de ir en carrera, yo creo que en estático a Nico le ha costado y en contextos estáticos no sé hasta qué punto, igual de la fuente, podrá optar por Dani Olmo, por ejemplo, jugando por banda izquierda en detrimento de Nico si ese es el nivel, porque la verdad que sí, por ejemplo, la Min ha estado estelar, o sea, lo de la Min ha sido de locos, un debut, el jugador más joven en la historia de jugar en Eurocopa, un debut increíble, alucinante. Y este es el punto que quería llegar, que sin haber visto al mejor Nico, por ejemplo, que se hablaba tanto, España yo creo que ha encontrado otras individualidades en el partido, como han sido Fabián, como ha sido gol de Morata, que creo que también nos permite el no simplemente decir, oye, es que solo somos Nico y la Min o solo nuestras armas ofensivas se basan ellos dos. No, yo creo que hemos visto una selección que ha encontrado el gol de formas muy distintas, una contraataque, otra con una jugada balón parado, que tiene, que ya no es simplemente esa selección en estático, que a partir de ahí, con el posesión y con paciencia con las jugadas pueda encontrar el gol, sino que tiene más armas, que tiene más recursos y creo que eso se ha demostrado. Eso me parece clave, España normalmente en los grandes torneos y en sus partidos tenía un plan A y era un equipo muy bueno jugando ese plan A, el fútbol de posición y de posesión de las dos, un poco ese dominio del balón, la asociación, los pases, pero se le convertía en un equipo bastante previsible, tendía a ser horizontal, un poco pesado, poco ritmo, aburrido y en cambio hemos visto una España mucho más directa, que no necesitaba de tanto valor para ser, sobre todo ha sido muy determinante en las áreas, Unai Simón ha estado muy bien en la nuestra, pese a ese lapsus y en la contraria hemos castigado siempre que hemos podido los errores de Croacia, que no ha jugado tan mal como para irse con un 3-0, pero Moratan ha metido la que ha tenido, Fabián ha estado a un nivel buenísimo, Lamina ha estado a un nivel buenísimo, ha aparecido Carvajal, que tiene este año un romance con el gol espectacular y no sé, para mí los 3 jugadores del partido de España, no sé para ti, pero para mí son probablemente Rodri, Fabián y Lamín, me parece que Lamín para lo que es, que es un chaval de 16 años, que no se nos olvide, es un chaval de 16 años, ha sido un debut para alimentar un poco el hype que hay sobre su figura, que no quiero que se pase, pero es inevitable. Muy de acuerdo con tus 3, simplemente por añadir un nombre más que me ha gustado mucho el partido de Cucureya, que yo creo que, bueno, iba un poco de la novedad, pero es un jugador que si vemos a nivel defensivo, ha sabido estar donde la jugada lo pedía, ha estado siempre corrigiendo, muy veloce en esas jugadas, y para mí ha sido un futbolista al que me ha gustado mucho su partido, y en clave Lamín, bueno, yo creo es que siempre he dicho yo con Lamín que se nota que es algo distinto, que no es simplemente en cara y ya está, sí, puede hacerlo, es muy bueno en eso, pero es que entiende muy bien las jugadas, lee muy bien el fútbol, sabe cuándo viene un compañero, cuándo conviene esperar, cuándo intenta regatear, creo que ese algo es muy difícil de tener, sino que se tiene, yo creo que Lamín lo tiene, y que Lamín sea el jugador por donde España pueda recurrir en muchas ocasiones, cuando no sepa qué hacer, es una gran señal. Y a partir de ahí, bueno, España ha dominado en la primera parte, se ha ido 3-0 al descanso, la segunda ha sido otra película, completamente diferente, yo creo que España, consciente de que tiene una ventaja suficiente, ha especulado bastante con el resultado, han empezado a entrar cambios, por ejemplo, Pedri se le ha sustituido en el minuto 60, en lo que parecía una salida un poco pactada para suministrar un poco su cansancio físico, y sobre todo se han producido en la segunda parte, además de ese error que decíamos de Unai Simone, se ha jugado un poco confusa y un final confuso en general, sobre todo dos noticias que pueden ser muy negativas para España. Todavía no conocemos el alcance de ninguna de las lesiones, si es que las ha habido, pero tanto Morata como Rodri se han retirado por su propio pie, eso sí, del campo con molestias. Morata ha dicho después del partido que simplemente había notado un golpe, y que por precaución se había retirado, pero sobre Rodri sabemos menos, y de nuevo ha sido una jugada similar, se ha parado el solo, se ha sentado y ha pedido el cambio. Son dos jugadores, no sé si hay alguno más insustituible que ellos dos, o sea, me parecen los dos más insustituibles. Sí, especialmente la de Rodri, porque bueno, tienes a Zubimendi, que a Luis de la Fuente siempre ha dicho que le encanta a él como jugador, y que cree que tiene los dos mejores en esa posición, tanto Rodri como Zubimendi, y la de Morata, que bueno, está José Lu, está Ollar Zabal, recordemos que la selección tenía la opción de Ayose, que creo que en cuanto a banquillo sí que tenemos esos recursos, pero bueno, que sería, sí que es verdad, una lesión a tener en cuenta, más un jugador como Morata, que aporta tanto dentro de lo que es el sistema colectivo de la selección. Sí, además los dos hay que recordar capitanes, los dos llevaban el brazalete durante el partido contra Croacia, así que pueden ser dos bajas cruciales. Vamos a ver si los dos llegan a Italia, y si en general pueden participar en lo que queda de Eurocopa, porque desde luego sería crucial, sobre todo la de Rodri, me parece una baja sensibilísima, por mucho que Zubimendi sea un jugador muy bueno en su posición natural, Rodri es uno de los tres mejores futbolistas de todo el torneo, y su pérdida sería para España un varapalo tremendo, pero como decimos, y por recapitular un poco con esto, buen partido de España, buen partido inaugural para España, que empieza un poco consolidando su condición de, oye, no candidata favoritísima, pero sí a estar peleando hasta el final, recordad que además es fundamental para España el quedar primera de grupo, para evitar cruzarse con Francia o Inglaterra en ese posible lado del cuadro, porque si Francia e Inglaterra cumplen sus deberes y quedan primeras de grupo, España como segunda iría para ese lado, o sea que España tiene que pasar como primera sí o sí, así que ahora ya con la mente puesta en Italia, que es un rival, no sé a priori si quieres hacer un mínimo comentario sobre Italia, yo tengo curiosidad de verlo, estamos grabando este vídeo justo después del España-Croacia, ahora tendremos la ocasión de ver a Italia contra Albania, que no es una prueba de mucho nivel, pero bueno, no es un rival fácil tampoco. No, si al final ganan como Alemania contra Escocia, diremos que ojo con Italia, no sé, me genera bastante sincronitas la selección italiana, sobre todo porque no llegan en su mejor momento en cuanto a nombres ni mucho menos, confío mucho en Spalletti, pero sí, yo creo que es bueno la selección un poco a tener en cuenta, y junto con Colbacio. Veremos cómo le va a España, pero la cosa ha empezado bien, así que por qué no hay motivos para el optimismo, nos veremos como siempre en Abote pronto, recordad que vamos a estar haciendo un montón de directos durante la fase de grupos de la Eurocopa, luego en las eliminatorias, y como siempre, pues muchos vídeos entre medias, analizando cómo está jugando España, la previa de España, el análisis post-partido de España, nuestras reacciones a España, todo lo que tiene que ver con la selección española en esta Euro, así que nos vemos, y estad atentos al canal. Chao. Chao.